En el siguiente informe relacionaremos la captura de varias personas por diferentes delitos, las cuales fueron realizadas en operativos llevados a cabo en la capital del Valle del Cauca. Con media, aseguramiento y tramuros fue cobijado por Andrés Marulanda Rojas, señalado de formar parte de la estructura delictiva Los Junior, de su presente participación en dos homicidios y una tentativa de homicidio. En un operativo coordinado por la Fiscalía, miembros de la SIGIN de la Policía Nacional capturaron a cinco presuntos integrantes de la estructura delictiva Los JZ, OVACA, dedicada a la Comisión de Homicidios Electivos y Extorsión en el Oriente de Cali. La Fiscalía presentó a un juez de control de garantías a cinco presuntos integrantes de la estructura delictiva Los del Sur, dedicada al hurto de residencias en la capital del Valle. Las capturas se hicieron efectivas en Cali, Medellín y Santa Rosa de Cabal, en Risaralda. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias, Buga.